Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso iniciándose en la programación y bueno en este caso vamos a continuar con lo que es la materia así que en el video anterior lo que vimos fue una introducción vimos que era la programación, vimos que es un programa, hicimos una práctica dejamos algunas tareas de prácticas para los que lo hicieron pues bien van desarrollando ya algo de lógica aunque no lo crean y para los que no pues bueno intenten hacerlas en serio es algo útil aunque no parezca tanto porque así van entendiendo un poco lo que son las bases de la programación más adelante veremos un poco más algo más práctico pero por el momento eso les va a ayudar bastante igual pueden ustedes idear sus propias prácticas no que eran los procesos de hacer tal cosa así que bueno entonces vamos a continuar ya con lo que es esta clase como primer punto entonces que es un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones entonces un lenguaje de programación es igual o parecido a un lenguaje humano como el que puede ser inglés o español en el cual nosotros tenemos algunas reglas para poder definir ciertos sentidos por ejemplo para poder darle sentido a una oración pues tenemos ciertas reglas como por ejemplo que tiene objetivos que tienen verbos que tienen este ya datos dictongos y todas esas cuestiones pues un lenguaje de programación igual solo que las tiene obviamente respectivo a cada lenguaje de programación para que este cuando nosotros escribamos pues la computadora los pueda entender y bueno este lenguaje de programación cuando nosotros escribimos que es lo que estamos creando bueno es lo que se llama un código fuente y el código fuente entonces sería un conjunto de líneas de texto que obviamente serían con el lenguaje de programación que estemos utilizando que son las instrucciones que debe seguir la computadora para que ejecute el programa que estamos haciendo entonces en el código fuente de un programa está escrito por completo el funcionamiento que queremos darle pero entonces si tenemos varios lenguajes de programación y este se escribe un código fuente entonces quiere decir que la computadora va a entender cualquier lenguaje de programación pues no el lenguaje que entiende la computadora es solamente uno y es el binario o el lenguaje de máquina este bueno está hecho por ceros y uno que es lo único que entiende la computadora al fin y el cabo solo entiende ceros y unos ok entonces cuando hacemos el programa que sería el código fuente pues lo hacemos para que sea traducido por algún programa que sirva para traducir ese lenguaje de programación y entonces que la computadora lo entienda a estos traductores bueno se les conoce también como intérpretes algunos y compiladores hay algunos otros pero estos son los más importantes o tal vez los más conocidos bueno entonces los compiladores y los intérpretes que son un intérprete bueno lo que hace es agarrar el código fuente el programa fuente lo traduce y lo convierte en algo que se llama bytecode para que luego este se convierta en un código más cercano a la computadora o al lenguaje máquina y que pueda entenderlo y que pueda entonces correr el programa los programas de un intérprete son multiplataforma lo que quiere decir es que en cualquier sistema operativo se puede correr ese programa que estamos escribiendo con un lenguaje que va a ser interpretado ocupa obviamente un intérprete que sería el programa en el que vamos a correr nosotros nuestro código fuente y algunas ventajas es que es bueno sería esa que es multiplataforma pero una desventaja es que es algo lento un poco más lento que un programa que utilice un compilador esto porque tiene que traducirlo cada vez que se va a correr el programa entonces este se va a hacer varias si ocupamos el programa digamos tres veces pues tres veces se va a tener que correr y se va a tener que traducir para poder nosotros correr el programa y bueno entonces otra lo que vuelve otra desventaja también es que ocupa el intérprete entonces al fin y al cabo lo que es multiplataforma es siempre y cuando nosotros tengamos instalado el intérprete dentro de la máquina con el sistema operativo que sea ya que si no lo tenemos bueno el lenguaje o el código fuente en sí no nos va a servir de nada en cambio un compilador lo que hace es traducir solamente una vez este lo que es el código fuente lo va a convertir en un programa objeto y este se va a convertir en un ejecutable con el cual nosotros vamos a poder ejecutar cuantas veces queramos un programa lo que quiere decir es que solamente se traduce una vez esto es una ventaja comparado con un intérprete una desventaja es que cuesta hacerlo multiplataforma ya que al ser el que se convierte en un programa objeto y un ejecutable lo hace para poder trabajar sobre el sistema operativo en el que está en ese momento por lo tanto si se intenta correr en otro sistema operativo pues tal vez no funcione esto es una desventaja pero no es imposible de que se pueda correr digamos el programa en otro tipo de sistema operativo y una ventaja es que es más rápido porque se traduce solamente una vez y entonces a diferencia del intérprete una vez que tengamos el ejecutable pues podemos correrlo cuantas veces queramos que se ahorro lo que es la compilación ok entonces si nuestro lenguaje de programación cualquiera que sea que cojamos se va a tener que traducir para poder este pasarse a código máquina porque no simplemente usamos código máquina y bueno utilizaríamos todos el mismo lenguaje porque el lenguaje máquina recordamos que es binario y es unos y ceros así que básicamente duraríamos mucho tiempo si no es que tal vez nunca podríamos aprender ese tipo de lenguaje solo podríamos enfocarnos en aprender el lenguaje binario que son unos y ceros y sería algo ilógico ya que no podríamos especializarnos en otra cosa porque nos tomaría tanto tiempo y sería tan difícil aprenderlo que sería algo tal vez también carísimo imagínense pero una empresa no sería algo viable o factible por lo tanto lo que nosotros hacemos como humanos siempre es intentar facilitarnos las cosas y bueno en este sentido es algo bueno entonces resulta que los lenguajes de programación tienen niveles están en primer lugar los de obviamente lenguaje máquina que obviamente solo hay uno que sería el código binario en los lenguajes de programación hay de bajo nivel que en este caso es por ejemplo el ensamblador que es un lenguaje de programación muy cercano a lo que es el lenguaje máquina por lo que es difícil de entender pero aún así es más fácil que el binario están los lenguajes de nivel intermedio por ejemplo el del C C es un lenguaje de programación que es algo parecido a ensamblador tal vez un poco más fácil de entender que ensamblador pero sigue teniendo algunas características de ensamblador que son por ejemplo que puede manejar el procesador muy de cerca lo que son espacios de memoria lo que son funciones y cosas así las puede manejar pero lo que es el lenguaje C se va a aproximar un poco más a lo que es el entendimiento de las personas ok y luego por último están los lenguajes de alto nivel que son los lenguajes que están actualmente populares o lo que más se usan por ejemplo lo que son C Sharp lo que son Java Python JavaScript PHP Visual Basic entre otros pues estos lenguajes lo que tienen es que son más parecidos al lenguaje humano quiere decir que cuando nosotros escribimos un código fuente en Java o en C Sharp por ejemplo pues que nosotros a la vista vamos a entender bien que es lo que queremos hacer en cambio si nosotros hiciéramos código ensamblador por ejemplo y a plena vista digamos un código fuente de una persona extraña pues tal vez no entendamos hasta que nos pongamos y nos sentamos y pasemos horas encima de él entonces a esto es lo que viene en los lenguajes de alto nivel a que sea más fácil de nosotros poder este tanto traducir nuestro lenguaje humano al lenguaje máquina y al revés este poder entender nosotros el lenguaje este de programación que haya escrito otra persona y que nosotros podamos entender también y bueno entonces vimos lo que es este un lenguaje de programación vimos lo que es el código fuente vimos lo que son este el lenguaje computador que sería el binario vimos lo que son compiladores e intérpretes vimos lo que son también los niveles de lenguaje de programación por lo tanto terminamos la lección de hoy y bueno este nada más quiero decirles antes de irme que este practiquen bastante este video y el anterior porque ya creo que ya en el próximo me parece ya no hay más términos que ver sino que vamos a empezar a ver lo que es este el cedot código y luego más adelante diagramas de flujo con los cuales vamos a entender mejor lo que es la estructura y el funcionamiento de un lenguaje de programación si tienen alguna duda algún comentario alguna crítica pueden ponerlo en lo que es los comentarios del video y bueno yo los tomaré en cuenta para el siguiente video que haga si quieren algún término digamos que no les quedó claro o algo así pues pueden ponerlo también y yo trataré de contestarlos en el próximo video al principio ok entonces espero que les esté gustando lo que es este video que les esté sirviendo bastante y bueno entonces nos vemos en el próximo video chau